Fijate el segundo o el tercero Yo me fijo Ahora ¿El segundo? Ajá ¡Panchi! Se arranca, ese es el de capilla, el que vaya adelante Me fijo el segundo Ajá, fíjate ¿El segundo es Paolo, no? No, el gurisito El tercero es Paolo El tercero es Paolo Mirá, le ganó, le ganó Tercero Tercero, Paolo Cuarto, quinto Quarto, el de Villahuay, quinto, el de Agustín Quarto, quinto Quarto, quinto Quarto, quinto Quarto, quinto Quarto, quinto Quarto, quinto